Para ustedes, con mi padre El teléfono Me llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz Quiero saber que has ido De tu vida, amor Tu dulce voz responde ¿Qué tal cómo te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí Tu dulce voz responde ¿Qué tal cómo te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí ¿Cómo voy a olvidarte? Si has sido tú en mi vida La prenda más querida La entreída de mi amor Que estemos separados ¡Ayúdenme! El destino ha querido Que estemos separados Porque si no ha podido Es acabar con este amor Una bulla para el Medellín El fundador del Grupo 5 ¡Mámonos arriba! ¡Hasta el cielo, señores! ¿Y dónde están los hinchas del Grupo 5? ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba ¡Eso! ¡Ok! ¡Dice! ¿Cómo voy a olvidarte Si has sido tú en mi vida La prenda más querida La entreída de mi amor ¿Cómo voy a olvidarte Si has sido tú en mi vida La prenda más querida La entreída de mi amor El destino ha querido Que estemos separados Lo que si no ha podido Es acabar con este amor El destino ha querido Que estemos separados Lo que si no ha podido Es acabar con este amor ¿Cómo dice? Te llamaré Con insistencia Para decirte Que te quiero Para decirte Que me muero Y ya no soporto Más tu ausencia Te llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz ¡Y esa bala para Río! ¡Ey! 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 Esta noche por primera vez Cantando junto a mi padre El Verde y el Peque Unabuya ¡Dame el aplauso!